Boomerang Golf Solo en el Corte Inglés Tu sustituto, Manuel Buenas Pues nada A mí me regalaban este drive una vez Pues ahora te lo he regalado yo a ti Pero sacarle con progreso Hombre, trabajo tienes con ese palo Disfruta, igual que disfruto él Y ya verás cómo ver todo muy bien Colócate La primera cuestión bien importante es cómo se tiene que coger el palo Como has visto algo de golf en la tele y sabes de qué va Pues sabes que esta mano se coloca aquí Verás, cierras un poquitín Ahí Y nota cómo estás cogiendo con los dedos No con la palma de la mano Así que esta madrita está encima Por último, lo que me interesa hoy Antes de tirar alguna bolita Es el movimiento fluido, sin esfuerzo Tú solo, a ver qué tal se te da Bueno, ¿te atreves a probar con las primeras bolas? Me atrevo En marcha Venga, mueve los brazos sin esfuerzo Y adelante Vamos a empezar a practicar un golpe que a mí me gusta mucho Y que es muy, muy útil en el campo Te vas a encontrar muchísimo Que es el chip Rozas un poquito la hierba Y a ver qué hace la bola Adelante Prueba A ver, recuerda ¿Dónde tienes que dejar la bola? En el hoy Eres un muerto Me inclino Me asomo Y con los hombros Uno, dos Y ahí paro ¿De acuerdo? A ver qué tal se te da el patatí Que estoy seguro que muy bien Esto está chupado, Manuel Vamos allá Uno, dos, cinco Muy bien ¿Lo has visto ahora? Muy bien, Manuel Ole Cambio de tercio El hierro siete lo tiene el dominado ya Así que vamos a seguir avanzando Y nos encontramos con la madera Palo bien importante Que te va a dar un montón de alegrías jugando Algún disgusto de vez en cuando Bueno, lo he dejado un poquito imparado Bueno, Manuel Otro escaloncito más En tu carrera golfística Se te va muy bien, como siempre Qué habilidoso eres Bueno, ánimo, paciencia Y mucha práctica, Manuel